Campeón de Europa con el Panathine Kos en 2009 y en 2011. También vistiendo la camiseta del Olympiacos, se coronó campeón de la Euroliga. Stratos Perperoglu, un alero griego de 30 años y 2 metros y 3 centímetros, tiene la experiencia suficiente como para cuajar en el Barça Lassa. Hombre de equipo, pero también de talento incuestionable, la trayectoria profesional de Perperoglu ha sido básicamente en Grecia. Empezó en el Risacos, Panionios, pero el gran boom se produjo con la mejor hornada del Panathine Kos, con Celco Brado Villentenador y con el gran líder Diamantidis. Contra el Barça ya puso a prueba sus dotes. Durante 5 temporadas vistió de verde y durante 2 más, del 2012 al 2014, de rojo, con el gran rival, el Olympiacos. Con el equipo del Pireo también hizo un trabajo más que lo hable. El año pasado Perperoglu fichó por el Anadolu Efesturko, manteniendo los promedios de más de 7 puntos y casi 3 rebotes por partido.